Oye, para todos hay que tener cuenta de la vida. Por que miren si. Sí, no queda bien, ahí está yo. Ahora va a ser un puerto, y ahora va a ser un puerto. Ya tu sabes. Ya no, porque está cotizado el tinta. Claro, porque el problema es que para contratar muchachos, va a ser una persona que está con el papá. No, 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 no. A la gente que va a tener que la meta. Sí, ya no, ya no. ¡Es la pacoa! ¡Oh, no! ¡De la sala de fuerza! ¡Ile a la casa! Cierro mis ojos Y le estoy dando mi mano La caraca La caraca La caraca La caraca El cielo de mi me lava Y el cielo Dios, cuanta gente Aquí no hay cobre, aquí No, yo cuanta 4, pero no se te imagina No, yo cuanta 4, pero no se te imagina No, yo cuanta 5, pero no se te imagina Ok, si llegué a la noche Tienes más gente que un presidente No, que está pegado